Hola Ignacio. ¿Qué hay? Buenos días Otto. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecerte el placer y el honor que me hayas permitido poseerme esta entrevista. Nada, gracias a ti para visibilizar un poquito también al centro de la labor que se hace. Claro que sí. Hola, muy buenas. Mi nombre es Otto, ya lo sabéis, el profe de marketing y hoy estoy acá honrado porque mi amigo y también una persona con la que suelo trabajar, aquí en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, Madrid de España, como profesor de marketing y negocios digitales, me ha permitido hacerle una entrevista. Juan Ignacio dirige el centro de la innovación, de la difusión para la innovación. De difusión para la innovación. Del ayuntamiento y asesora en todos los temas de emprendimiento, negocios, tal. De hecho, yo mismo le he pedido varias veces asesoramiento. Oye, va muy bien el emprendimiento, por cierto, ¿eh? Sí. Ya estoy comprando productos, todo, ya lanzo la tienda, creo que todo se va a ganar, pero ha sido... Y fue Ignacio me ha ayudado un montón, la verdad. Entonces, si estás... ¿Atendes solo en San Lorenzo o en Madrid también? La oficina está ubicada aquí en San Lorenzo. Es una oficina, una dependencia municipal. Y atendemos, hombre, la mayoría de la gente que nos viene de San Lorenzo del Escorial, pero no nos negamos en absoluto cuando alguien viene de fuera a atenderle, ¿no? Vamos, de hecho, tengo gente que viene de muy lejos para recibir asesoramiento porque no son oficinas que haya en muchos sitios. De hecho, poquísimo. Mira, mira. Sí, efectivamente. Entonces, cuando estás acá en Madrid, también puedes... Voy a dejar en los comentarios todos los enlaces y los contactos para que el asesoramiento es completamente gratuito. Pasa por acá y tenga la dicha de conocer a Juan Ignacio y recibir su sabiduría y consejo. Bueno, pues vamos a hacer esta entrevista sobre un poco emprendimiento en España sobre los obstáculos, tal, y tengo una serie de preguntas. Si no, me lío mucho y se me va el tiempo. Entonces, como no me quieres escuchar a mí, si no quieres escuchar a Juan Ignacio, vamos a comenzar. Sí, bueno, mi nombre es Juan Ignacio Sánchez, de formación soy ingeniero superior de telecomunicación y también he hecho y he estudiado y tengo la acreditación de consultoría de calidad y medio ambiente. También es una cosa que hice, con lo que da también un muy buen conocimiento acerca de todo lo que tiene que ver con procedimientos y mejora de la calidad en todos los terrenos. Llevo en el ayuntamiento trabajando 21 años en este centro. La experiencia ya es muy grande y el trabajo se centra en varios terrenos. Todo lo que es información y asesoramiento a gente que emprende un negocio, pero también a gente que lo tiene en marcha y empieza nuevos proyectos o a gente que quiere mejorar, mejorar lo que hace y en la mayoría de las veces lo que suelen querer mejorar es el mundo de la venta. Entonces, aparte del asesoramiento personalizado que hacemos y de un servicio de tutelaje al emprendimiento en el que ya hay un seguimiento pautado y vamos viendo lo que hacer, pues damos formación, hacemos formación toda gratuita y hacemos encuentros cada dos meses, que solo se encuentra IT, que hacemos en un desayuno en el que la gente nos contamos, en una charla y luego todo el mundo se conoce. Y aparte de la gente, también hacemos asesoramiento tecnológico al resto hago yo, del resto de los departamentos. Y aparte llevo todas las telecomunicaciones municipales. son unas cuantas funciones las que hago. Y como hace para ser todo es hombre, presionante, te loco. Pues una de las partes más importantes de cómo hacer muchos trabajos y que funcionen bien es automatizarlo todo. Automatizarlo todo. Es decir, automatizar todas las tareas repetitivas. Y esto es importante y esto en general es algo que procuramos también que la gente cuando tenga que hacerlo lo haga. Y pongo un ejemplo aplicado a una empresa. Tiene mucha gente queriendo crear una tienda online, ¿no? Entonces en la tienda online, pues hay unos productos que en general se venden. Y uno dice, bueno, pues para empezar pongo la tienda online en mi casa. Y dices, bueno, pues vale, pues pones en la tienda online en tu casa. Entonces, esos pedidos tendrán que ser luego enviados a un sitio, ¿no? Bien. O sea, va a hacer intervenir un transportista. Y a ese transportista cuando recibes un pedido le vas a tener que llamar para venga, para que no sé qué, no sé cuántos. Si la tienda aumenta, el stock aumenta. Depende de lo que estés vendiendo. A lo mejor en casa no hay un mejor sitio para almacenarlo. Bueno, pues existen herramientas que todos lo integran. En la cual ni siquiera tienes que almacenar tú, te lo almacenan por muy poco dinero o un operador. Y el pedido lo recibe directamente al operador. Tú lo controlas, lo supervisas, lo puedes ver. Pero todo ese proceso, el pago, absolutamente todo. El seguimiento, los sistemas de seguimiento, el correo que se le manda al cliente diciendo hemos recibido tu pedido. Todo eso, absolutamente todo eso se puede automatizar. Y es como cuando nosotros compramos a una grande, lo hacen. Ellos lo hacen. Entonces, uno pequeño también lo puede hacer. Bueno, pues eso es un ejemplo pequeñito de cómo automatizar procesos y centrarnos es lo más importante. Y es en la venta y demás. Efectivamente, es la automatización. Es cierto. Yo he visto que cada vez, bueno, acá en San Lorenzo tengo un coworking. Yo creo de los mejores coworking que he visto. El coworking municipal. Y tú lo automatizaste todo. Claro, es un servicio que también, no lo he dicho antes, pero también llevo yo lo que es el coworking. Claro, la idea es un coworking pequeño y si uno quiere poner unos precios razonables para la gente y que pueda haber gente, no es algo rentable. No es algo rentable para nadie. Tanto lo explotes tú como lo des para que una empresa lo explota. Para que eso sea rentable, tienen que ser coworking muy grandes. Entonces, sabiendo eso, dices, es que si ponemos aquí personal, el personal al final va a ser un coste muy alto. Y hay que tener en cuenta porque en muchas ocasiones merece la pena contratar personal y que haya personal allí. Para ciertas cosas es completamente necesario. Pero imaginaros que en un coworking lo que hace la persona es abrirle la puerta, decir, sí, estás registrado, siéntate y todo eso. Para hacer ese trabajo, tener que haber una persona, a mí me parece incluso alienante para la persona que está ahí, es que es un trabajo que él no aporta nada absolutamente. Y ese proceso se puede automatizar fácilmente. Entonces, bueno, pues el coworking es único en España. No hay otro coworking que tenga todo absolutamente todo automatizado. Porque ahí es la compra, la compra es online, inmediatamente al recibir tú la compra se te manda la factura de manera automática, la tienes en tu correo. Todo el sistema de gestión lo puedes hacer. Puedes alquilarlo con una sala de reuniones, reservarla, cambiarte de sitio. Incluso cuando el control del coworking está automatizado, la temperatura, la humedad, el control del CO2, si sube mucho el CO2, se pone las máquinas de regeneración en marcha. Todo está entero controlado, absolutamente todo, para que el ambiente sea agradable, finalmente. Para que sea un sitio, un espacio de trabajo agradable, en que todo está así y la sensación final es que se puede trabajar muy bien ahí. Y todo eso, pues en vez de decir hacer mucho calor, vamos a subir, darle a la manivela. No, un sistema gradúa la temperatura todo el tiempo. Y todos los parámetros están y finalmente tienes una sensación de confort y demás. Y son procesos que es que es absurdo, hoy en día, que tenga que haber alguien ahí o que tenga que, además, luego el personal hace falta para cosas, claro. Evidentemente, allí hay una persona que limpia tres veces al día el centro, por lo cual eso es necesario y hay que hacerlo así. Pero para otras cuestiones, pues, podemos crecer en día. Sí, totalmente. Y lo que decía Juan Ignacio sobre las tiendas online es completamente verídico. De hecho, yo recuerdo cuando me empecé a meter, a ver, yo soy consultor de marketing, pero empecé a meterme de nuevo en el tema de producto porque dije, bueno, yo fui empresario y quiero volver a ser empresario. Y hubo un vídeo que me gustó mucho de un señor que vende en Amazon. Señor, cuando grabó ese vídeo debe tener unos 65, bien llevado, bien llevado. Y este hombre, lo estaban entrevistando y le decía, bueno, nos enviaste, o sea, que le estaban entrevistando, ¿no? Que era un youtuber ahí de Amazon y tal. Hombre, pero vendes esto al año, no sé si eran 5 millones de dólares, algo así en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y qué estructura tienes? ¿Cuántos empleados tienes? Ninguno. Mi mujer a veces me ayuda. Pero lo haces todo, ¿no? Un par de asistentes virtuales, tal, y sí, pero en principio lo hago todo yo. Todo está automatizado con esta herramienta, con esta herramienta, con esta herramienta. Y el producto, yo el producto solo toco las muestras y tal, y cuando se diseñan y tal, pero el producto todo llega a Amazon, se gestiona toda la logística y envío. Y así como Amazon, en España tenemos almacenes logísticos que se dedican a hacer lo que hace en Amazon FBA. Así que yo dije, hombre, qué impresionante. De hecho, hice un curso con él y después con ese señor. Entonces, que todo está hecho. Todo está allí. Sí, sí, la cuestión es que en la mayoría de las ocasiones el pequeñito es el que no conoce eso, el que no sabe que todo eso se puede hacer. Porque que hemos asesorado a varias tiendas online y lo han puesto en marcha, lo están haciendo y ahí siguen funcionando esas tiendas y les va muy bien. Y todo el sistema utiliza las mismas herramientas que los grandes sin ser grandes. Y eso te da ventaja competitiva, que es lo importante. Porque si quieres competir con uno grande, necesariamente tienes que utilizar esas mismas herramientas. Si no, te va a ganar siempre. Te va a ganar siempre. Dime si estoy bien lo cierto cuando digo esto en mis clases. Yo siempre digo esto. Estamos en el momento en que el cómo es irrelevante. El cómo está en YouTube, está en Internet, te lo dice ahora la inteligencia artificial. Pero el qué, porque cuando una persona que aprende se siente allí y tú le cuentas todo esto y dices, ah, y de verdad no tengo que tener todo el caso. Y todos lo hacen ellos. Y si se vende un pack en mi tienda de cinco productos, eso envía automáticamente tal y el almacén lo recoge y lo envía y tal. Entonces yo creo que estamos en un momento de que el qué es más importante que el cómo. Sí, sí, sí. Me atrevo a decir eso. El tener un poco más de conocimiento, porque uno de los errores que cometen los emprendedores es creer, o sea, es la ignorancia. Pero la ignorancia es un error si no la compensas. Porque si entras a competir con gente que tiene una experiencia larguísima, que están todo el día en eso, ellos tienen ya un conocimiento enorme acumulado. Y tú pretendes competir con ellos, pues lo normal es que no lo puedes hacer. No puedes, porque parte es de desventaja muy grande. Pero yo creo que hoy en día todo ese conocimiento se puede adquirir. Por eso hacemos tanta formación. Sobre todo en marketing digital, pues porque hay muchísima gente que no, que está muy, muy, muy... O sea, que lo dan de lado. Y yo vengo, sorprendentemente... Viene gente aquí para asesoramiento, en que cuando les habla de publicidad dicen bueno, a ver si pongo un anuncio en un periódico o algo así. Digo, ¿y quién lee ese periódico? Tú lo lees y dices, no, nunca. Un periódico de toda la zona o algo así. Y digo, ¿esto para qué vas a poner un periódico? Me va a merecer la pena. Va a tener un retorno, que es lo importante, el retorno de la inversión. Eso es un concepto muy de gente que ha estudiado empresariales, que lo tienen en cuenta y que luego el pequeño lo ignora y es algo importantísimo. Tiene uno que ver en qué se va a retornar. O sea, tú tienes que, con los clientes que vengan y con el beneficio que dejen esos clientes en sus compras, ser capaz de pagar la inversión en publicidad. Un periódico, dice Josh, un anuncio en un periódico cuesta mucho dinero. Y a lo mejor en ciertos sectores merece la pena ponerlo en un periódico, por ejemplo, una revista especializada. A lo mejor ahí sí te lo van a mirar, pero en el resto no te lo va a mirar nadie. Y hay revistas y hay periódicos que los únicos que lo leen es la gente que ha puesto anuncio ahí. Nadie más lo lee. Y entonces hay maneras de emplear tu dinero porque la publicidad es una inversión en otros canales que te traigan un retorno más inmediato. Lo que no significa que descartes para siempre una publicidad en papel. No, ni en un periódico, ni hacer octavillas. Es que a veces es el mejor sistema para hacerlo. Pero que hay otras muchas maneras que son más fáciles y menos costosas. Y ahí está la clave. El invertir bien tu dinero. En algo que luego te revierta en clientes, que es de lo que se trata. Perdón que me haya hecho gracia. Es que en casa nosotros sí cogemos los periódicos que se dejan en la biblioteca o en el polideportivo. Pero es realmente para que mi suegra, que es modista, haga patrones de modistas. Pero nadie los lee. Claro, estamos perdiendo. Hay gente que todavía le gusta leer un periódico o algo así en papel y demás. Pero de ella fijarte en los anuncios, aunque eso tenga una repercusión, no es que no exista ninguna lectura de ello. Es que es mínima. Ese es el asunto. Es mínima. Y si el coste, porque poner un anuncio en ciertos periódicos es muy caro, y dices, ¿y eso? Entonces, por eso es importante el ver en qué empleo el dinero en publicidad y marketing, y sobre todo medir los clientes por dónde vienen. Porque si yo no mido por dónde vienen, no sé de mis canales de venta o mis canales de comunicación cuál me está rentando y cuál no. Bueno, pues esas son esas pequeñas cosas básicas que en cualquier escuela de negocios te lo enseñan, y que la gente, pues que pone un negocio y no ha hecho eso, pues no, porque a lo mejor es un buen profesional en lo suyo, pero no ha hecho empresariales, ni ha estudiado en ninguna escuela de negocios, ¿no? Y eso es fundamental. Y esas son una de las muchas cosas en las cuales asesoramos, intentamos que la gente, pues por lo menos, lo empiece a hacer. Bueno, para ver cuántas preguntas ya me ha respondido Juan Ignacio las que tenía aquí. Bueno, mira, Juan Ignacio, hombre, ya nos diste una masterclass en este momentito, ¿eh? Ajá. ¿Qué deficiencias, que ya hemos conversado algunas, pero qué deficiencias tenemos en España para emprender o montar un negocio? Pues yo creo que hay tres deficiencias, tres grandes deficiencias. La número uno, y la más gorda casi, es la cultural. La cultural. Es decir, somos un país que no tiene cultura emprendedora. No tiene. Pensamos que esto de emprender es para alguien que tenga una descomunal cantidad de dinero. Y que son los que lo pueden hacer, evidentemente ellos lo pueden hacer con más facilidad. Y, en general, la gente lo que quieren son trabajos, pues que ya está, que le den, que te pagan un sueldo a final de mes, que sea fijo y demás. Y el emprendimiento no entra. No entra, y de hecho, pues lleva muy poco tiempo, muy poco tiempo, muy poco tiempo, en el que todo lo que es emprendimiento empiece a estar ya desde la base. Yo llevo como cuatro o cinco años dando una charla a alumnos de primero y segundo de bachiller del Instituto de San Lorenzo en que hagamos una charla acerca de lo que es emprendimiento. Pero es una charla de un rato en el que la mayoría de ellos están pensando y mirando el móvil haciendo otra cosa. Y eso no tiene calado, ¿no? Entonces, el que uno considere que eso es una opción, pues es ya una parte. Entonces, a nivel cultural hay una enorme carencia. Y en segundo lugar, a nivel burocrático. Que a nivel burocrático en general es complicado el proceso. El proceso es complicado para la mayoría. Hay países donde el vender, poner en marcha un negocio es muchísimo más fácil. Mucho más fácil. Es el hacerlo. Hemos mejorado en estos veinte años que llevo aquí muchísimo. Hemos mejorado muchísimo. Entre otras cosas, porque todo se puede hacer digitalmente y porque existen lo que se llaman puntos únicos en los cuales uno puede hacer un montón de trámites en un solo sitio y en un solo punto, ¿no? Los puntos de atención al empresario únicos, ¿no? Esos que hay en casi todos los municipios. Entonces, esos puntos, pues, ayudan. Además, los trámites allí son gratuitos y, pues, aunque sea en la gestoria. Pero es esa parte gratuita. Y luego, pues, la administración no ayuda. Como no tienen una cultura, no ayuda. Pero ni los ayuntamientos ayudan. Todo lo que es la gestión de licencias es terroríficamente tedioso y larguísimo. Y hay muchos procesos administrativos que son muy largos. Y la administración falla en que no tiene en cuenta que enfrente que le está solicitando es alguien que su economía va a depender de eso completamente. Entonces, hay una falta de empatía y de atención a esa parte que debería ser mucho mejor. Hemos mejorado. Bien, es verdad. Por ejemplo, pedir licenciado de apertura hoy en día existe la declaración responsable que acorta mucho el sistema. Pero aún así, la administración debe hacer un enorme esfuerzo por cambiar muchas cosas. Yo siempre digo que hay veces que viene gente diciendo mira, es que he estado en la Hacienda, he estado en la Seguridad Social y de estas cosas me han dicho esto. Y son cosas que son incorrectas, con la ley en la mano, ¿eh? Con la ley en la mano. O sea, es que para hacerte empresario dicen que tengo que crear una sociedad limitada. Eso lo he oído montones de veces. Dicen que no lo he dicho en la Seguridad Social. Digo, la Seguridad Social en la Hacienda. Digo, la Hacienda y el acepte autónomo no entra dentro de lo que... O sea, que la propia administración te está informando mal. Si te informan mal, alguien que consideras tú que te está dando la información correcta es tremendo. Y eso es muy frecuente. Yo me lo encuentro aquí de manera frecuente. Igual que un montón de cosas que tienen que ver con ley tributaria. Que dicen, pues, ¿cuándo tengo que empezar a ya darme de alta? Y cosas así. No saber la gente que tiene un margen desde que empieza un negocio hasta que ya obligatoriamente tienes que estar dado de alta. Y, en fin, hay una serie de cosas que hay mucha ignorancia y tampoco lo cuentan de manera así. Porque cuando vas a un sitio que te lo cuenten porque consideras que es donde te deben dar la información filedigna no te la están dando. Eso, en general, es falta de cultura volcada al emprendimiento. Y la creación de empleo de la PYME. Por otro lado, estamos hablando de que en España el 85% de todo el empleo lo dan las PYMES. Lo dan pequeños negocios. Son los que están sosteniendo la economía del país. No las grandes. Aquí todo les resuena mucho. Que si Google no sé qué. Que si Amazon no sé cuál. Es que en empleo y en generación de riqueza económica esos son anecdóticos. Y la mayoría de su dinero sale fuera. No va a la economía local, a la economía ronde. Son los pequeñitos los que están pagando sueldos y los que están sustentando. Entonces, mientras no nos volquemos hacia ellos pues va a ser difícil. Y es complicado el proceso. Porque el proceso de inicio en muchas ocasiones por la ignorancia, por la falta de cultura. Porque te encuentras en más trabas que ayudas. Pues al final se convierte en algo en un calvario tedioso y tremendo. Aquí intentamos ayudar a la gente. Asesorarles, contarles esto e intentar evitarles disgustos y sufrimientos. Pero bueno, aún así, a veces tienes que luchar contra gente que está fuera. Con lo cual, es difícil. Gracias, Juan Ignacio. Hay la tercera, ¿no? Hay la tercera, ¿no? Hay la tercera, ¿no? Hay la tercera, son tres. La tercera, la tercera importante. Que tiene que ver con las dos, pero viene ahí. Y es una estructura financiera adecuada para apoyar al pequeño negocio. Esto es un bache, o no un bache, sino una barrera en la medida de las ocasiones infranqueable. Es decir, yo pongo un negocio, tengo a lo mejor un poquito ahorrado y necesito más dinero. Y vas a ver el GK, por poner un ejemplo de gente que lo tiene así. Y hay todo un ecosistema financiero que está buscando emprendedores para buenos negocios, para meter el dinero ahí. ¿Por qué? Porque saben que si funciona un negocio de esto, la rentabilidad es descomunal. Aquí no. Aquí ni siquiera saben evaluar en los bancos un plan de empresa. Es que no saben ni cómo evaluarlo. Nos mandan muchas veces a nosotros para que hagamos informes de viabilidad en un negocio frente a alguien. ¿Y por qué? Porque no saben, no saben de qué están hablando, no saben si eso es factible, si no, si lo están. Están muy alejados, muy alejados. Están en un mundo que no tiene nada que ver con la calle y no saben de eso. Y como no saben de eso, no saben cómo apoyarlo. Sí, claro, hay estructuras de capital riesgo. Poca y normalmente ese capital riesgo actúa no como capital riesgo, sino lo que hace es dar dinero a los que ya tienen dinero. Y dicen capital riesgo, porque capital riesgo es otra cosa, ¿no? ¿Están empezando a ver pequeñas estructuras de business angels o gente que empieza a poner dinero? Sí, la están empezando a ver ahora, ahora. Y están empezando a apoyar. Y son pequeñas compañías o pequeños fondos que tienen una... Los socios son interdisciplinares y ellos sí tienen capacidad de poder saber si un negocio puede funcionar o no y luego apostar o no por ellos, ¿no? Pero comparado con el volumen total es muy pequeño lo que hay, ¿no? Tienes que acabar llegando ahí o enterarte, cosa difícil, ¿no? Empieza a haber algunas plataformas para hacerlo, de ayuda, pero comparado con todo lo que se emprende es muy pequeñito, ¿no? Existir, existen, ¿no? Pero son muy pequeñas, ¿no? Acceder a ellas no es tan fácil. Hay grandes filtros porque como son pocas, ¿no? Repsol tiene una, Mercadona tiene la lanzadera, que sí, que salen de allí muchos proyectos muy interesantes. Pues estamos hablando de pocas. Para toda la cantidad de proyectos que empiezan es ridículo en porcentaje. Muy bien. ¿Cómo se automiente una persona contra el premio? Me río porque, desgraciadamente, una de las cosas que me tocan hacer a mí con más frecuencia es despertar a la gente que se ha puesto un sueño tremendo, se ha puesto una película en la cabeza acerca del negocio que quiere montar. Y eso, como película o como sueño, está bien, pero le falta aterrizarlo realmente, ¿no? Y cuando llamo aterrizarlo, es tener conciencia de dónde lo vas a poner, qué vas a vender y, sobre todo, si tienes clientes para eso. Yo digo en muchas ocasiones a mucha gente, digo, mira, este negocio aquí no te va a dar ni remotamente dinero. Digo, porque aunque llenases las horas hábiles a tope, aún así no puedes pagar todo lo que da. Digo, no, has hecho unos números básicos. Y hay otros negocios muy especializados, que son negocios de gran valor en la medida en que están muy especializados, y que todavía la gente tiende a decir, este negocio, pues yo voy a poner una tiendecita para vender este súper producto especializado. Digo, una tienda física. Digo, y dices, pues es que esto es imposible. Una tienda física en un municipio de 20.000 habitantes, ¿cómo lo vas a hacer? Digo, ni en Madrid a veces muchas especializadas son capaces de vivir. Pero por lo menos allí tienes 4 millones de habitantes como potenciales clientes y es más fácil. Y aquí no. Y aún así allí lo vas a tener que difundir, porque si la gente no sabe que existe, es poco. Entonces hoy en día digo, ¿y por qué no pones una tienda online con presencia física? Que sería, si es un producto muy especializado en el cual tú eres muy bueno en la elección, la selección y demás, pues pones una tienda online que además tiene presencia física. A lo mejor no te hace falta ni la presencia física. Entonces eso es un cambio realmente de paradigma. Y parece que en nuestro día a día sí ya estamos habituados a utilizar el móvil para todo, para buscar a alguien, luego enseguida vamos y metemos en Google para encontrar algo, incluso para hacer compras online lo estamos haciendo mucho, pero a la hora luego de emprender tenemos una inercia y nos vamos a un modelo de negocio de hace 50 años. Por inercia, por inercia cultural, entre otras cosas, ¿no? Y queremos poner un negocio que funcionaba hace 50 años. Y el día en día, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, ¿tú dónde vas a comprar? Ah, pues esto sí, te digo. Entonces compras a pretender que la gente haga lo que tú no haces, que es una cosa básica. O sea, tú quieres que todos los demás se comporten como tú de hecho no lo haces. Bueno, pues, dices, pues no sé, revisa un poco todo esto porque no es nada realista, ¿no? Y hoy en día, pues, las ventajas que tiene el poder poner una tienda online es que no te hace falta unas inversiones tan grandes. No es que no existan porque tienes que tener una buena tienda que cuesta dinero crear una tienda online, pero no necesitas a lo mejor un pedazo de local o cosas así, ¿no? Si vas a poner un buen restaurante, no te queda otro remedio. Tienes que hacerlo. Pero para muchísimas cosas, ¿no? No te hace falta eso. Y bueno, pues ahí es donde estamos. Vale, fenomenal. Juan Ignacio es cierto. Y todos caemos en eso porque somos seres humanos y nos engañamos. Yo me he sentado aquí a contarle cosas a Juan Ignacio y me he puesto los pies en la tierra. Eso no... Claro, y luego hay gente que también dice... Otro de los grandes errores que me encuentro... ...es gente que dice, uy, este negocio, yo veo que es un negocio súper rentable. Porque lo observan, ven que hay mucha gente y demás. Y yo siempre pregunto, ¿y de eso tú qué sabes? Y dicen, nada. Y digo, oye, ¿y entonces cómo pretendes que el negocio funcione bien? Ah, voy a poner un gran restaurante. Es que los restaurantes todos van bien y demás. Van fenomenal. Pregunto, ¿tienes experiencia en hostelería? No. ¿Eres cocinero? ¿Sabes cocinar? No. Con lo cual, lo más importante del negocio, no tienes ni idea. Pues es difícil. Hasta que te enteres van a pasar años. Vas a aguantar todo ese tiempo. Porque tendrás que saber qué personal es bueno, cuál no, quién es el buen cocinero, quién no. Y además a ellos, si no son lo que llaman el core business, el núcleo del negocio. Lo más importante del negocio tiene que estar dentro del negocio. No tiene que ser personal quien lo haga, ¿no? Entonces, pues digo, o te buscas un cocinero y lo pones de socio, de socio, no de empleado, o no de otra manera. Bueno, como ejemplo del negocio. Sí, es cierto. De hecho, aquí venía una pregunta. ¿Cuáles son las principales...? Ajá. ¿Qué negocio emprender? Ideas para emprender. Entonces un tío que me refería que me enteresó, cuando yo estaba buscando producto, yo trabajé, pero ya la última más o menos década trabajando en servicios en esto, pero realmente toda la vida había vendido productos. y si es verdad que había una cultura o familiar o un conocimiento por algo que trabajé, por algo que hice entonces claro, empiezas a ver buscas en YouTube o en las redes sociales, ideas para emprender entonces aparece un tío que te dice, ven en Amazon tal, y entonces hay herramientas para ver en Amazon qué productos se venden más tal calcetines tal, que tienen la figura de los deditos y tal y te metes ahí en un tinglao, te la traes de China y hay mucha gente que todavía tiene calcetines de China allí entonces eso de la recuerdo cuando el proyecto que tengo ahora, la primera vez que te conté algo similar, tú me puse los pies en la tierra pero la segunda yo aparte, bueno, es un proceso de reinvención tal, y me formé mucho en temas de salud natural y todo esto y después dije, oye voy a meterme en esto, y ahí Juan Ignacio me dijo, ahora sí ahora sí, y la verdad que claro selecciono, no sé, desde un café un té, un té, lo que vaya a ser, ya es otra cosa pues el conocimiento, no es solamente un producto comprarlo por comprarlo sí, sí, sí luego hay grandes errores como por ejemplo ahora en el mundo de la venta de comercio el creer que la panacea es Amazon y es un enorme error porque eso te lo hacen creer y hay muchos vídeos porque Amazon es una gran panacea para su dueño entonces vamos a pensar si lo que queremos hacer es darle de comer a ese señor y que ya viva mejor de lo que vive o si lo que queremos es vivir nosotros mejor de lo que estamos y no quiere decirse con eso que a veces haya que tener alguna tienda en Amazon pero puede que no sea que sea una parte sea residual de tu negocio y hay que tenerlo claro tienes que pensar más en cómo conseguir difundirte bien para poder vender desde un tienda online directamente ¿no? en cuanto a qué poner qué poner como negocio yo siempre contesto a la gente lo mismo porque para mí solo hay una respuesta a eso aquello de lo que tú sepas conozcas y te apasione de eso es de lo que tienes que poner un negocio porque poner un negocio es un proceso complicado y es un proceso en el cual vas a tener que enfrentarte a muchos retos y a muchas situaciones difíciles como no tengas ganas como no te haga ilusión eso que estás haciendo como no consideras que es algo que para ti te gusta mucho te vas a vamos te vas a vamos vas a mandarlo por ahí rápidamente entonces nos tiene que gustar algo mucho y tenemos que saber tenemos que conocer porque si no es difícil o sea si si yo soy cocinero si eres cocinera y y siempre se te ha dado bien la cocina a lo mejor no has trabajado en eso pero por lo menos se te da muy bien la cocina y todo el mundo lo dice ay que bien haces no sé qué y te gusta hacer comidas para mucha gente bien todo el mundo está así y a ti un día se te ocurre poner un negocio y dices te voy a poner un restaurante pues es acorde aunque no sea tu profesión pero es algo que te apasiona que te encanta a lo cual dedicas tiempo lo haces así es coherente entonces por eso en muchas ocasiones las aficiones se convierten en en el tema a partir del cual poder un negocio o en cualquier caso porque sea algo lo que llevas trabajando el tener experiencia familiar pues ya es un grado porque si lo ha vivido desde pequeño en el que has estado en el comercio familiar o demás tengo una amiga que acaba de poner una cafetería a ella le encanta le gusta mucho no sabe demasiado de empresaria pero todas sus familias son hostelerías toda la familia todo entero son todos restaurantes cafeterías hostelerías y desde pequeña ella estaba ahí ella es donde se ha creado es que ella lo ha vivido día a día o sea nadie le tiene que contar acerca de qué cosas porque es que lo tiene igual que sabe hablar sabe de todo eso entonces es un conocimiento que uno tiene y si no pues porque sea tu profesión o tu afición poner cosas que no tienes ni idea es el error más grande que comete la gente y aún así aunque te guste pues a veces el que alguien te diga eso es rentable o no pues pues viene muy bien o que te lo pongan a tierra como dices o que te lo pasen te le digan esto sí esto no hay que contrastarlo es importante contrastarlo que se pueda hacer con alguien concretamente y hay gente que también se puede hacer en redes sociales ver un poco y poner una encuesta a ver si este producto lo comprarían si no hoy en día tenemos un montón de herramientas para hacer esas cosas pero contrastar contrastar sin negocio porque si es una película que yo no he montado cuanto antes me entere mejor claro de hecho yo eso siempre lo que tú dices la pasión más el conocimiento he visto en los clientes que he gestionado o mis alumnos los proyectos las emprendedoras el emprendedor he visto siempre eso no voy a decir la marca porque no me han dado permiso pero en el último curso que impartimos acá un par de personas me fascinaron esta pareja me parecieron una gente brillante y tienen algo que ver con artesanía y a veces puedes pensar hombre ¿quién va a comprar una maceta hecha artesanamente de 120 euros? de un diseño o sea te la veas y dices wow pero una maceta de barro hecha con artesana tal pero ¿quién va a comprar? ¿quién de verdad se gasta 120 euros? y es impresionante esta gente les va fenomenal pero claro solo hay que entrar al Instagram y ver cómo es el detalle de cada cosa y o sea cómo a ver esto sí ponerlo en valor cómo cada persona ellos son una pareja ella tiene es artesana fotógrafa tal él es etnólogo o algo así es un tío brillante entonces cómo han combinado su cultura sus talentos para plasmarlos allí claro y y es impresionante claro la artesanía la artesanía que es algo que una persona hace pues con cariño con cuidado claro que tiene ventas y la cuestión es que hay que saberlo vender pero lo que no tiene o sea lo que no tiene sentido hoy en día es vender cuencos de barro o macetas que tú vas a comprar en otro sitio y lo quieres revender pues tú eres muy pequeño hay grandes tiendas que ya lo hacen mucho mejor que tú y tienen mejores precios de compra que tú que tú nunca jamás en la vida vas a tener esos precios de compra entonces qué sentido tiene hacer eso o le aportas valor tienes que aportar valor en el proceso no vale para nada por lo cual el valor de un artesano es que va a hacer piezas más o menos únicos o de su especialidad yo conozco aquí por la zona hay muchísimo artesano y mucho pintor mucho artista muchísimo artista y hay algunos que están ahí metidos en su sitio y apenas venden y luego hay gente que se ha puesto las pilas se han puesto a vender tienen canal en Instagram están difundiendo lo que hacen y les está yendo estupendamente hay gente que le va muy bien con eso yo conozco gente desde el mundo muy especializados que hacen productos muy especiales y eso es lo que se pide no podemos convertir en mano de obra con otros países del mundo pues no no compitamos creemos cosas que aporten valor suficiente como para que alguien lo pague y eso es lo que tenemos que tener claro el trabajo que hacemos te aporta el valor suficiente como para que alguien lo apague podemos pensar que tenemos competencia de muchos países del mundo ¿no? pero mira tú por dónde a los fontaneros en general les va muy bien porque alguien tiene que ir finalmente a tu casa a arreglártelo y si ese alguien lo hace bien lo hace bien y se difunde bien siempre te va a hacer falta esa persona está aportando un valor y por eso le vas a intentar pagar porque aporta un valor pues como eso en todo en todo en el producto en todo aporta valor aporta valor y si aporta valor la gente lo va a pagar y en un mundo en que está que ya yo que sé la ropa pues esto da un parecido hay montones de productos que son sumamente iguales para todo que te vas a cualquier sitio de España y puedes entrar en las mismas cadenas de ropa en los mismos sitios comprar las mismas cosas vaya donde vayas que vas a apreciar pues aquello que es un poco diferente personalizado aquello que está un poquito personalizado algo que está hecho a mano otra vez eso es lo que tiene más valor y muchísimo más valor y ahí es donde tenemos que ir al producto de valor muy bien de acuerdo ¿cuáles son las principales ayudas que tiene un emprendedor para a la hora de emprender? ¿ayuda económica? ¿formación? ¿soporte? tal bueno ayuda económica subvenciones porque mucha gente viene preguntando por subvenciones pues no es que no existan existen ayudas al emprendimiento para las inversiones iniciales la Comunidad de Madrid tiene hay otras comunidades autónomas que también tienen incluso de valor de importes mayores no son es una pequeña ayuda y además suelen tardar bastante en llegar a esas ayudas no es que no antes las acaban dando pero tarda bastante con lo cual no es un dinero con el cual arrancas ¿no? en la Comunidad de Madrid si te dan 4.000 euros para ayudarte con las primeras inversiones pues está bien no hay que despreciar esa ayuda pero con eso no vas a empezar porque ahora no van a tardar más de un año a nivel financiero ya digo que es complicado existe en la Comunidad de Madrid existe Aval Madrid por ejemplo que sí está facilitando créditos blandos pero es un crédito para emprender entonces es un tema complicado mucha gente para empezar lo que está haciendo es capitalizar el desempleo también pero no hay que lanzarse como loco a capitalizarlo porque es un colchón que uno tiene y hay que ver cómo balancear eso o si de verdad y sobre todo tener un negocio maduro porque si es tu vía de escape y la quema se entera te quedas sin nada te quedas sin nada con lo cual es complicado hay que medirlo muy bien ¿no? las empresas grandes todos los proyectos los inician con capital ajeno es una cosa increíble pero lo hacen siempre así y hay que aprender un poco también de todo eso ¿no? y a nivel de ayudas y luego ayudas pues bueno pues este centro es una ayuda que ya es una ayuda que te va a servir pues para seguirte tu proceso ¿no? en tu trabaje al emprendimiento es eso y la formación es fundamental también más que hacemos una agenda de formación muy completa tenemos un montón ¿no? que dentro del poco darás un curso de microfinanzas hoy se está haciendo un curso ahora mismo de presentación y de alto impacto para ser capaz de crear presentaciones efectivas a la hora de vender o de presentar productos o de dar una charla y demás y bueno pues tenemos un montón hemos metido ya talleres de inteligencia artificial por primera vez que están teniendo bueno están todos llenos absolutamente llenos porque hacemos formación presencial hacemos formación de contacto para que la gente pregunte y demás la pandemia hicimos toda la formación online pero ya estamos haciendo otra formación para que de verdad aprendas porque la formación presencial uno está al 100% allí en la formación online no siempre estás allí estás pensando otras cosas sí y es lo bueno que viene la presencial y donde seguimos apostando ahí en lo presencial ¿no? pero bueno viene gente para la mayoría de San Lorenzo pero viene gente de muy lejos a recibir formación sí en el curso pasado tuvimos gente de Madrid de Ávila en el curso todo muy bien sí y bueno pues es una apuesta y la formación es importante es importante incluso si te formas en redes sociales ¿no? ya herramientas profesionales no es lo mismo que tú tengas tu canal de Instagram personal y lo manejes por lo más sencillo allá hacer un Instagram profesional un Instagram profesional requiere saber mucho más ¿no? y a veces el saber finalmente lo que te dice es uy esto está bien esto es muy complicado esto tiene muchas posibilidades pero yo no me quiero meter con eso pues por lo menos para que tengas el conocimiento suficiente como para saber subcontratar eso a alguien para decir vale esto es muy amplio se le puede sacar mucho partido pues voy a subcontratar igual que subcontratar una gestoría pero subcontratar alguien quien me lo haga pero para eso también hay que saber porque incluso para poder dialogar hace falta saber algo ¿no? si hoy en día hay que saber un poco de todo hasta cuando llevas el coche al taller hay que saber un poco de mecánica porque si no pues hay que saber de todo es de loco pero hay que saber de todo hay que saber un poco de todo porque si no te la pueden dar que te la cuelan claro igual que todo lo que es marketing pues anda que no hay por internet empresas que te hacen marketing digital y demás pero yo conozco gente que ha venido aquí mira si el marketing me lo está haciendo esta empresa es una empresa grande me dan un paquete y llevo un año con ellos y les pregunto ¿cuántos clientes les has vendido algo a través del trabajo que te han hecho ellos? y dicen bueno es que todavía todavía no lo han conseguido llevan un año y no lo han conseguido y yo ahora no o sea la publicidad y el marketing es una inversión si no hay retorno cambia cambia automáticamente pues no puede ser que en un año no tengas un solo cliente o una sola llamada no puede ser algo están haciendo mal o algo tiene entonces pues nada cierto ¿cuál es el objetivo de emprender? emprender en tiempos de crisis con la inflación galopante que tenemos subida de cuota de autónomo un ambiente de pesimistas ¿tiene sentido siendo realistas? pues todo eso todo eso que me cuentas es absolutamente subjetivo en primer lugar no recuerdo una sola época de mi vida que tenga conciencia en la cual socialmente no se decía que estuviéramos en crisis parece ser que siempre estamos en crisis entonces es cierto no sé donde está lo verdadero siempre en crisis no estamos el mundo sigue avanzando la gente sigue vendiendo se abre entonces lo de la crisis es un concepto bastante relativo no olvidemos que en tiempos de crisis hay gente que se hace de oro incluso en tiempos de guerra que se han creado grandes fortunas entonces no es no las crisis también es una llamada a la oportunidad las crisis pueden ser grandes momentos de oportunidades y olvidaros lo de la crisis qué crisis cuál de la crisis en la que conozco yo estamos en cuál de ellas todo es crisis inflación pues a lo mejor los que ya tenemos más años hemos vivido toda la vida con enormes inflaciones hemos estado 15 años no lleva 15-20 años en que la inflación se ha reducido mucho pero lo normal en el tiempo son grandes inflaciones con lo cual la inflación de ahora para mí no es una novedad para mí es algo bastante habitual no sé dónde está el inconveniente porque el mundo lleva subsistiendo con la inflación muy grande ¿cuál es la tercera cuestión? la parte de la inflación la crisis bueno dije subida de cuota autónoma la subida de cuota de autónoma pues no es cierto que se haya subido la cuota de autónoma eso no es verdad el problema de los medios de comunicación es que transversan la realidad o te cuesta una verdad parcial para que el titular impacte lo suficiente como para que lo leas las cuotas de autónomos no han subido lo que pasa es que la manera que se tiene ahora de calcular lo que tienes que pagar cambia pero eso en general va a beneficiar al autónomo y a nadie más y os lo razona simplemente imaginaros una persona que tiene un pequeño negocio y está en su tienda y le va bien está en su comercio y le va bien un pescadero que vende su pescado le va bien lleva toda la vida el negocio va bien va bastante bien pero por inercia ha pagado la cuota de seguridad social mínima toda su vida ese pescadero se jubila su jubilación es la mínima que existe es decir va a cobrar una jubilación que es absurda o sea que no tiene nada que ver con sus ingresos anteriores en ese caso y en muchísimos casos el problema es la ignorancia del pescadero o el que ya lleva el bar toda la vida que si alguien le hubiera dicho porque él ni ha caído en eso él está vendiendo pescado si alguien le hubiera dicho sube la cuota de lo que estás pagando de autónomos porque hasta ahora era voluntad de cada uno al hacerlo si le hubieran dicho ve subiéndola ya que te van bien de ingresos súbelas porque si no tu jubilación va a ser terriblemente baja posiblemente lo hubiera hecho porque si el negocio va bien porque no lo voy a hacer entonces la nueva cuota de autónomos lo que hace es que se calcula en función de tu volumen de facturación o sea que si facturas poco tú vas a pagar el mínimo pero si las cosas te va bien como el caso que yo estoy poniendo tu cuota de autónomo sube o sea va en correspondencia y eso a quien beneficia a ti al autónomo le va a beneficiar al autónomo porque si no la jubilación no te van a dar lo que tú no has impresado no es que beneficie más al Estado no no es verdad al que beneficia realmente en verdad es al autónomo y esto es algo que a las balas de sociedad de autónomo llevan pidiendo precisamente para toda esa gente que sin darse cuenta han pagado el mínimo y luego llegan y tienes una jubilación después de toda la vida trabajando gente con 40 años trabajando y les están pagando 500 euros de jubilación 600 y eso es toda tu cuota y dices pues llevo toda la vida trabajando ya pero es que no tuviste en cuenta que tenías que subir en lo que pagaban mensualmente o sea que esa es la diferencia bueno ya última pregunta montar un proyecto de negocio dinos no sé 3 minutos 5 minutos sé que estoy exigiendo mucho ya te digo unos paso 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 para montar un proyecto de negocio así tipo un link startup así si pues lo que hoy en día se hace que es lo contrario de lo que se hace hace dos años yo ahora informo exactamente al revés de como informaba hace muchos años eso en redes sociales lo veréis como el design and thinking pero eso no es decir nada porque es diseñar y pensar como veréis traducido no significa nada el cambio de modelo de negocio consiste en que ahora para empezar a montar un negocio lo primero que tenemos que hacer es pensar en los clientes y no al final la mayoría de la gente piensa en cómo montar la estructura del negocio no eso no es un error hay que empezar pensando en los clientes voy a tener clientes para este proyecto y eso es lo primero que hay que averiguar lo primero y si yo averiguo que no pues no pondré ese negocio o a lo mejor en vez de ese tipo de producto tengo que hacer esto o en vez de ese servicio tengo que hacer otro porque ese que yo creía que iba a tener no lo tiene entonces hay que empezar en el cliente una vez que yo me aseguro que tengo clientela ya el resto de los pasos son los que entendemos toda la realidad pero hay que empezar por ahí con esto contesto pues Juan Ignacio muchísimas gracias la verdad que sí muy amable te agradezco que me hayas permitido me siento honrado pues si tienes dudas preguntas sobre esto pues voy a dejar los enlaces y los accesos al CDI para que contactes a Juan Ignacio que está aquí en Madrid y San Lorenzo si nos contactas de bueno no sé de Indonesia es complicado ahí si no vale y también puedes comentar los comentarios y tal que yo le pediré ayuda a Juan Ignacio si es necesario para contestar alguno que otro comentario si deseas más contenido como este suscríbete sígueme voy a hacer unos shorts de esto y espero que todo vaya bien bueno ya sabes sigue adelante con tu proyecto no te desanimes Juan Ignacio muchísimas gracias hasta pronto hasta pronto chau